Bienvenido, caiga en manos, equivocadas. Darerleud acabó de hacer un clip y se retrasó la hueá. Ok, autoridades del puerto embarcadas. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Asesinos. ¿Cómo está, gente? Se me olvidó picarle grabar. Guay, no mames. ¿Qué pedo? Guau, desincronizado. ¿Por qué? Te han descubierto. Qué genial. Qué bonito, qué hermoso, qué impecable. Ok. Esta secuencia es súper aburrida. O sea, ni siquiera te dan motivación para la secuencia. Simplemente te dice Sabonarola ahora es dueño de Florencia. Sí. ¿Y esos mens qué pedo? No, pues ahí están. No, pues qué chido. Ok. También no me pueden descubrir. Hay que ver. Ver. Hay que ver. Para creer. Análisis del enemigo. Análisis del enemigo. ¿Qué pedo con cada que pierdes te quitan la capa o qué? No, quién sabe. Güey, no mames. No mames. ¿Cómo me estás viendo? ¿Cómo me ves? Dime cómo me estás viendo. No, perra. Joputa. Ahí. De fraternidad, igualdad y justicia. No, no me mires, no me mires, no me, no me mires. Un tal men que debo matar. Ahí está, ok. Está sencillo, es nomás matar ese de ahí, esos dos y ya está. Pero es que ese... ¡Wey! ¿Cómo me estás viendo? Estoy del otro lado del barco. ¡Ah! Y pensar que yo los consideraba mis patrones. Suerte, el profeta. ¿Qué? ¿Qué he hecho? Obligar a la gente a tener fe. A veces hay que decirle a la gente lo que debe creer. Nada bueno puede salir de eso, aunque me pese en lo más hondo del corazón. Mi mente está clara. Requiescat impache. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Corre! Vuelve el anonimato. ¡Listo! ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde quedó la animación? ¿Dónde quedó mi animación? Se huyó. Ok. Lo más cerca es este Mira, what the fuck ¿Por qué me quitan la capa? Dejen de quitarme mi capa ¿Por qué me quitan la capa? ¿Por qué me quitan la capa? ¿Por qué me quitan la capa? De que este puesto es una pérdida de tiempo De que debéis entender Que nuestra supervivencia depende de que defendáis este lugar Vale, asómate Asómate, perro, asómate Uy, guácala Y también está el ganado Las bazas y las ovejas necesitan heno para comer Y a cambio nos suministran todo tipo de productos Lana, carne y leche, por decirnos ¿Comprendéis ahora por qué el enemigo no debe caer en manos del enemigo? Ok, podemos usar este A ver si funciona Es crucial para nuestro éxito Ok ¡Pum! Habrías dejado que tu pueblo muriera de hambre ¿Por qué? Estaba harto de sus insultos Me llamaban rústico y vulgar Quería conseguir su respeto El mío No lo has conseguido Aunque el trance sea doloroso El largo sueño será dulce Requiescat impache Y ahí me van a quitar mi capeta de Medici ¡Yay! Qué padre, ¿verdad? Ok Corre, corre Corre, corre Corre Mira que hay un lugar donde te puedes esconder Como consecuencia del desbordamiento del Arnos Se os requerirá un pequeño encuentro para reparar los daños Todos los barcos que atrajen en los barcos ¿De dónde salieron? Si allá atrás está la pared, güey No sé ¡Yay! ¡Cinco! Ok Vamos con este men ¿Por qué verga es esa animación? Es que se supone Que el monje ese loco Sea dueño de Florencia Pero pues a la gente No le gusta Ese monje loco El longe moco Entonces Lo que hizo el longe moco Fue adueñarse de las mentes De los terratenientes Que estoy matando Y la gente que sale es como que ¡Oh sí! ¡Vamos a rebelarnos! ¡Qué lógica tiene! Ah no, no tiene lógica Es como de que ¡Oh mira! La gente se está dando cuenta De la revolución que va a haber ¡Vamos a rebelar! Ok Ok ¡Ajostuma! 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 No arruines nuestro trabajo Florencia está enferma Y tenemos que curarla ¿Cómo? ¿Obligando a la gente A seguir las doctrinas De un lunático? Es una temeridad desafiar A quien detenta el poder Sí Bueno Eso está a punto de cambiar No No me cogerás Sabonarola se enterará De tu traición ¡Guardias! ¡Guardias! Cada vez más alto Persigue al noble Y hazle callar Antes de que llegue Con el longe moco Ok ¡Corre! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ay, güey! ¡Déjame! ¡En paz! Dame aquí una escalera ¡Ay, pues cómo estás, güey! Ok Mira, yo también puedo saltar ¿Qué te parece? ¡Uy, qué padre! ¡No, güey! ¡No! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Oh! 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 ¡Cogedle! ¡Allí! ¡Está allí! ¡A por él! ¡Déjame! ¡No he hecho nada malo! ¡Sólo la voluntad del profeta! Por acá ¡Corre! ¡No te suba hasta ahí! ¡Puta madre! ¡Me caga a perseguir, güey! ¡Ah! ¡Otra vez se ha subido, esa puta! ¡Uy, güey! ¡Ah! 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 Deja de correr, pinche puto ¡Eh! ¡Aprovecha el buf! ¡Ja, ja, ja, ja! Porque tú se lo permitiste Hago esto por el pueblo ¡Requiesca timpache! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vuelve a la anónima! ¡Ok! Eso fue más fácil de lo que esperaba ¡Quiero mi animación! ¿Dónde está mi animación? ¡No está mi animación! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Que, que, 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 que! ¡Fruita y verdura! ¡Frutto fresquísimo! Mira, se están peleando Este no es asunto mío Aquí pasa algo raro ¿Dónde está todo el mundo? Otro que me reta Excelente Sabonarola me avisó de que alguien se opondría a nuestro gobierno Por eso diseñó esta trampa para insensatos Dispuestos a jugar a héroes Ha demostrado ser divertida Y eficaz a la vez Incominchamos De rango en rango asesina al capitán de la guardia ¿Dónde estás, perro? ¿Dónde estás, perro? Ay, güey Ay, qué puto Pues no que era divertido pelear Y que no sé qué Y que, uy, qué chido Ay, fue un guardia Fuck No, no, no Se cayó De verdad Yo era tan cruel Y orgulloso No Sabonarola te embrujo ¿Seguro? ¿No será que probé el poder y me embriagué con él? Debería haber sido más fuerte Como yo Lo siento de veras Pero no hay otra manera Requiesca ti, Pache Qué buen asesinato El mejor que he hecho hasta ahora Vuelve el anonimato Es una anémona Anónima Uy, ya me quedé sin medicina Ponte mi animation Quiero mi animation ¿Dónde está? No hay animación Qué triste Ok Vamos por los últimos dos Vamos No había una Aquí, güey Qué raro Vamos primero por este Oye, carnal Fíjate que ¿Por qué? ¿Por qué hay guardias? ¿Por qué hay guardias ahí, güey? No tiene sentido Es un callejón Ah, qué estúpido Qué gracioso eres Deberías ser Blogger Oye, espera Creo que también lo soy ¡Ey! ¡Ala madre! Medicina 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 ¡Quitese! ¡Ala madre! ¿Qué? Ya nomás faltan dos Dos Aquí está uno Mira, ya está saliendo el sol Mientras más Güey, cómo es que está saliendo el sol Si están todas las nubes ahí Qué pedo Lógica, gamer Escala el duomo Sin que te vean Y no dejes que el sacerdote hechizado Siga predicando ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que la capa auditora Es para los güeyes Que quieran más dificultad Pues tiene sentido, ¿verdad? Pero pues Es como de Oh, conseguiste Todas Las plumas Que están Entre comillas Escondidas Y te vamos a recompensar Con algo Bien Padre Más dificultad Más dificultad Wow Super Padrísimo Ay, güeyes Por favor, por favor Yo no voy a hacer nada Peço de verda A los japos les gusta eso Pero este juego Pero este juego no es japo Es canadiense Soy canadiense Creo que es canadiense Porque según yo lo hizo Ubisoft Montreal No, güeyes Ay, pinche Ay, hijo de... A ver, ponlo en primera persona ¿Se puede? Pero Pero Es Ah, mira, sí se puede Pero es nomás Para guashear Hola, carnal Y así Te mueves Se quita La tercera es la vencida Güey No mames Hijo de Tu Pich Intentemos irnos Por No 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 me han visto Uy, casi Bueno, los japos Me refiría Que los japos Les gusta Porque ellos Se la pasan Con guas Difíciles Bájate ahora mismo ¿Me ve? No me ve Ahí está Ah, sí pude Ok Ok Esa pequeña pausa Pero pues bueno No ¿Quién dice que no puedo, puto? Uy, que no me había dado atrás Ya estaba arriba Ya estaba arriba Pinches guardias Putos No 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 Mmmmmmm... Cállate. No te montes, no te montes, no te montes... Imaginate que Metal Gear fuera hecho por Evil desov... ¡Guácala! Uy, era algo tan simple como que te quedaras volteando a ver allá. Ok. ¡Fruita y verdura! ¡Fruito fresquísimo! ¡Leche fresca! ¡Fresca y rica leche! ¡Fruita y verde! ¡Fruita y verde! Hijo de su madre Súmate Ahí está Ah, no, no, no Omnipotente Omnipoteus rexragum etonimum gubernator Cujos potiena einula criatura resis potes cune potes No, güey Ah, putos de mierda Ya estaba, ya estaba ahí, güey Ya estaba ahí Guacala Necesitas ser el snake Ay, wait Ok Ok, ok, ok Andele, güey Ok, ok, ok 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 Aquí vamos de nuevo Omnipoteus rexragum etonimum gubernator Ah, y ahora sí vienen los dos juntos Pinches Putos Ay, cabrón Esta nunca la había visto, güey Esa sí es nueva Ok Hola, carnal ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien ¿Y tú? Creí que Predicaba la palabra de Dios Toda esa prédica era mentira He extraviado a mi rebaño Deseaba Deseaba Tanto Creer Todos lo deseamos Debo completar La misión de mi padre Requiescatilpache Tres horas, güey Ya llevamos Tres horas Oh my god Ok Acá hay un Nope No te tires Acá hay un No, güey No mames No mames Wow Wow Sin palabras Oh my god Oh my goodness Ok Ok, bueno Bajamos rápido Eso fue lo que importa Ya Vamos por el último Yay Está para acá La segunda mejor muerte Después de la atalaya No, ma La de la La de la atalaya Se pasaron Graba el clip El clip Toma agua Fiji Ya El último Por fin Es muy sencillo Amigos Si queréis que os atendamos Tendréis que obedecer A nuestro nuevo jefe Pura preventiva Asesina al doctor Sin que te vean Sin que me vean Oh my god Puta Ok Esto Ay, güey No, güey Era para que subieras Uy Asombroso Ok Te digo, güey Que esta secuencia Está bien de flojera Porque, o sea Nadie habla Con nadie Nomás dicen Oh No sabía lo que hacía Y luego el Ezio No te preocupes Ya vas a descansar Requiesca de empache Y se muere Y la animación rara Y el que sigue Es como de que Mmm No Puta, ma Otra vez Higüey, higüey Puto Sabías que Estos celos me hacen Daño Me enloquecen Ay, güey No, ma No, ma Espera Mira, me escondo aquí Camino con los monjes Hola, señores monjes Ahí voy ¿Cómo están, señores monjes? Sí, miren Ahora voy a Voy, voy acá Lo puedo desde aquí Dime que lo puedo Uy Uy Me queda una bala Y solo quiere salvaros De vosotros mismos Pum The thing goes Crrrra Has derramado La sangre De un sanador No He derramado La sangre De un tirano Tener poder Sobre el cuerpo Sobre el paso Entre este mundo Y el otro Ese poder Acabó embriagándome Aún sigues embriagado Tu muerte No será en vano Requiescate Impache Ahí le voy No me toquen No me toquen No me toquen Perras, perras No me toquen No me toquen No me toquen Perras, perras No me toquen Ok Listo Vámonos Ese sombreroso Del tipo Todo hexagonal La animación La animación Ahí se maman Listo Mata a todos Los lugartenientes Creo que con eso Ya estamos Así que vamos a dejar Esto hasta aquí Like Comenta Suscríbete Ya te la sabes Chido No me toquen